Nosotros seguimos aquí en la Plaza Mariscal, ya culminando prácticamente las actividades con esta lluvia de bonanza que ojalá traiga muchísima suerte para Teletón este año. Y bueno, recordemos que las actividades principales van a estar realizándose los días 3 y 4 de diciembre con este lema, volvamos a estar cerca. Estoy en compañía justamente de la directora de comunicación de Teletón, Diana Salazar, esa señora. Bueno, Diana Salazar, con relación a esta actividad, hoy el lanzamiento oficial de todo esto que tiene que ver con Teletón 2021. ¿Qué tal? Buenas tardes para C9N, un gusto saludar a Natanael y a Juan Carlos, un placer estar con ustedes. Sí, estamos cerrando con esta bonanza, un día de lanzamiento realmente hermoso. Desde las 10 y media de la mañana estuvimos con música, recién estuvimos con la actividad de cuentacuentos, también con un mural colectivo inclusivo. Así que estamos súper contentos de lanzar hoy la campaña de Teletón a un mes y piquito. Así que bueno, esperamos que a partir de ahora todos puedan sumarse, como siempre la familia del 9, presente acá, mostrando todo lo que hacemos. Ya estamos listos, ¿verdad? Ya estamos a un mes del evento. El 3 y 4 va a ser la maratón. Vamos a estar con 28 horas ininterrumpidas. Vamos a tener la radio TON también aquí en la Plaza del Mariscal, con varias actividades, con varios comunicadores voluntarios, personas que van a estar acompañando la causa, que van a estar recaudando también en las calles los voluntarios, más de 2.000 voluntarios. Disculpame que te interrumpa. La gente me está escribiendo en las redes preguntando, ¿cómo hacer para inscribirse como voluntario para Teletón? Para inscribirse como voluntario pueden contactar a la página de Teletón. Ahí hay una sección donde pueden ingresar, consultar, hay un número de teléfono también, o pueden escribir a voluntario.teletón.org.pi y ahí pueden inscribirse para cualquier tipo de actividad, tanto para las alcancías, también para estar con el torneo de pádel, que se va a estar realizando el 3 y 4. Pueden acompañar desde ahí cualquier tipo de actividad. Así que, bueno, ahí pueden sumarse y también en el tiempo que puedan, porque eso es muy importante, ¿verdad? No hace falta que estén las 28 horas, sino dentro de ese tiempo que puedan donarle a la causa. Así que están súper abiertos. Me imagino que con esta cuenta regresiva que inicia hoy con este lanzamiento y hasta llegar al 3 y 4 de diciembre habrán muchísimas otras actividades. Muchísimas otras actividades en todo el país. Van a haber conciertos, van a haber mini fuegos, mini comilonas en todo el país, con lo cual la gente va a estar ayudando. Las marcas con responsabilidad social, por supuesto, van a tener habilitados también sus lugares donde la gente va por ahí a colaborar. Sabemos que en un momento difícil todavía la pandemia dejó a mucha gente desempleada, dejó a mucha gente con muy poco. Entonces, entendemos mucho el contexto y por eso también el lema de este año es volvamos a estar cerca. No importa que no puedas donar. Lo importante es que de alguna forma te sumes a la causa o que puedas agarrar una alcancía y poner en tu almacén para que la gente de alguna forma pueda estar colaborando, para que más niños y niñas con discapacidad puedan recibir rehabilitación en Teletón. La importancia también de la utilización de redes, la gente que quiera saber más datos sobre las actividades. ¿Cómo hace para encontrar a Teletón Paraguay? A Teletón Paraguay lo van a encontrar en todas las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram y también en teletón.org.pi. Ahí están todas las formas como la gente puede participar, ya sea aportando, ya sea donando su tiempo, ya sea sumándose a las actividades. Así que a partir de ahora, como vamos a estar cerca, vamos a estar contando todo lo que vamos a tener para que la gente se pueda sumar. Hay actividades para todos los públicos, eso es bueno Jorge contar, para niños, para adolescentes, para jóvenes, para personas adultas mayores. Así que les esperamos a que se puedan sumar y bueno, para que podamos seguir sosteniendo los tres centros que tiene Teletón en Asunción, Oviedo y Alto Paraná. Ya como quedó demostrado el día de hoy nuevamente, me imagino que habrá un desfile de artistas como todos los años. Así mismo vamos a tener shows desde la primera hora del viernes 3, vamos a tener un himno este año muy lindo, donde van a estar artistas renombrados, entre ellos también Pura Hey Soul, se suma a la causa como siempre. Hoy estuvo Perse, estuvo Mauricio de las Cigarras, yo creo que va a haber muchísimo que ver y este año tenemos un gran desafío en Teletón. ¿Verdad? Queremos hacer un programa televisado, queremos que todas las actividades sucedan en la calle y que a través de las pantallas podamos mostrar. Así que pedimos a la gente que se sume y que nos pueda acompañar este año. Muchísimas gracias Diana y nos repetimos con esta imagen porque este año, repetimos, el lema es volvamos a estar cerca Teletón 2021 los próximos días 3 y 4 de diciembre, compañeros y teleaudiencia. Muchísimas gracias Jorge, es así, la gente ya está anotando esta fecha 3 y 4 de diciembre porque evidentemente esperemos que estemos cerca, que estemos presentes y sigamos apoyando a Teletón. Jorge, muchísimas gracias. Hasta luego.